Sí, sí, una alegría enorme que hace rato ya teníamos ganas de que se haga para volver a tener nuestra casita propia. No, nosotros contábamos con un ahorro y decidimos, digamos, tener nuestra casa propia. Ya tenía el lote, así que bueno, fuimos de a poco haciéndolo. Nos interesó el plan, estaba caído de una señora, entonces bueno, nos decidimos hacerlo. Fue el día 16 de julio del año pasado, le salimos sorteados y empezamos en septiembre, nos empezaron a hacer nuestra casa propia. Son dos dormitorios, cocina, comedor y baño. Sí, sí, la verdad que muy contento porque solo realmente no podíamos, así que con el plan, una cuota mensual, es la única forma que pudimos llegar a nuestro sueño, a la vivienda propia. No, muy bueno, las chicas siempre estuvieron a disposición nuestra, la arquitecta también, siempre cuando la llamamos estábamos. Muy bien, las chicas de la MUNI también trabajaron bien siempre con nosotros, nos respondían todas las dudas que teníamos. Y en un mes más bueno calculamos ya estar viviendo acá adentro, vamos a ir haciendo mudanza. Y disfrutar, ¿no? Sí, a disfrutar. Y hablar, muy contento. Bien.